El legislador del Partido Liberación Nacional, Oliver Jiménez, es el principal promotor para que se realizara el proyecto número 18.985, la reforma a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Punta Arenas, Judesur. En febrero se aprobó el primer debate de este proyecto, el cual afirma el diputado es un paso importante tras más de dos años de lucha. Ahora con esta reforma Judesur va a tener una oportunidad. Si cerraban Judesur, esto sería una bomba de tiempo la zona. Al hacerla más competitiva, al bajarle el arancel de un 18, un 14, a un 12 y a un 10, va a ser más competitivo para que vaya más gente. A dejarnos plata a la zona porque es una cadena. Ahorita hay 2.500 personas viviendo de Judesur, directa o indirectamente. Van a llegar a vivir 5.000 personas, directa e indirectamente. O sea que Judesur sigue siendo una tabla o algo que nos está ayudando a que la economía de la zona sur no vaya a decaer y no vayamos a tener un colapso muy grande como mucha gente creía. Indicó que Judesur es una opción importante para el desarrollo de los cantones de Buenos Aires, Cotobrus, Corredores, Osa y Golfito, pues por medio de la inversión se concretan proyectos y se dinamiza la economía. Los tiempos, como dicen, rápidos, a ver cómo lo podemos ya aprobar y tener esto, ya para decirle a toda la zona sur, ya. Judesur va a tener 10 años prorrogables, que serían 20 años. Y esos 20 años pues ayudaría enormemente porque si el proyecto IQUIS no inicia, si no inicia el aeropuerto, si no inicia el PIMA, el mercado regional, si no inician esos proyectos, ¿qué tenemos para la zona? Y cuando en este momento tenemos el problema de la flecha seca, la flecha seca ha dejado arruinado a un montón de agricultores, que era el oro verde de la zona baja, ahora no tenemos eso. Y la roya en el café en Cotobrus son dos aspectos que nos está matando en este momento, que es lo único que tenemos, la reforma a Judesur. Precisamente el proyecto pretende hacer el depósito libre comercial de confito más competitivo, bajando el impuesto único del 18% al 14% inmediatamente, en el segundo año el 12% y el 10% en el tercer año. El objetivo es que los consumidores se sientan incentivados para visitar el depósito de Golfito. Además, se autorizará a Judesur para utilizar del superávit libre de recursos para construir 14 locales quemados, la reparación y sustitución del sistema eléctrico, la construcción de un edificio administrativo también. Además, pretenden otorgarle a su Junta Directiva un marco jurídico que le genere avances en su administración en materia de competitividad. Dentro de las mejoras se destacan la profesionalización de su Junta Directiva, el cambio a ser ejecutor de proyectos regionales y que sus concesionarios sean auxiliares de la Hacienda Pública. Además, pasará a tener 9 a 11 miembros, incluyendo un representante indígena. Los representantes de la municipalidad no pueden ser regidores ni alcaldes, por lo que tendrán que nombrar a un representante. Yo por eso me siento muy contento, porque si he trabajado dos años duros, seguiré trabajando, porque a ese Judesur le va a producir a las municipalidades, a las juntas de desarrollo comunal, a las cooperativas, al sector indígena y a los pequeños y medianos agricultores, porque metimos esos dos, metimos a la indígena y metimos a los pequeños y medianos agricultores, para que puedan ellos participar y tener acceso a los dineros. Y este acceso a los dineros es infraestructura que se va a hacer en la zona, convenios que se van a hacer en la zona. Entonces, todo esto nos va a dar a nosotros más trabajo. ¿Qué es lo que se pretende con Judesur? Que haya trabajo, que haya por lo menos el pan nuestro de cada día para un montón de familias en la región sur del país. Para la aprobación de este proyecto falta un segundo debate en la Asamblea Legislativa. ¡Gracias!